Y en un baile tú se asmaga, cuando baila con su novio Toma en el barrio le dan Cherea Mapi Ella le pregunta al novio que es Cherea que tú bailas Ella aprienta la cintura Cherea Mapi Con su novio en una esquina, chachareando en la cocina Que sabroso es el Cherea Cherea Mapi Con su novio en una esquina, chachareando en la cocina Que sabroso es el Cherea Cherea Mapi Bailar contigo, apretadito Yo quiero bailar gozando Cherea Mapi Oye que mami de mi vida como apretan la cintura, mire que Cherea Mapi Chere, 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 chere bailar la ruta Cherea Mapi Yo quiero bailar gozando Cherea Mapi Yo quiero bailar gozando Cherea Mapi Oye que mami de mi vida como apretan la cintura, cherea, cherea, cherea bailar la ruta Cherea Mapi Yo quiero bailar gozando Cherea Mapi Ajá Y esto se baila rapidito Y ahora El gran Cari Cari En una medina Pónganse a bailar Así se baila, así se baila Dr. Cherea Mapi 揚 L Cherea LUV Y ahora ¡Suscríbete! ¡Suéltala, suéntala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!